cada uno de ellos. Así es que en esta tarde vamos a dejar el tiempo a la línea del deporte para que haga la premiación del tercer lugar de la categoría C. Muchas gracias a todos, que nos concedan más energía para seguir obteniendo varios lugares en esta fama deportiva que es muy importante y muy buena. Fuertes aplausos entonces a la gente de Total. Fue el tercer lugar en la categoría C. Ahí está entonces, que fue a levantar el equipo de T. Con 44 puntos. Y atención a los caballeros, vamos a enfrentar en segundo lugar, vamos a asumir a la presencia del club latino, con 50 puntos en el campeonato. Club latino, jugó entonces la presencia del representante. ¡Gracias! Buenas tardes, a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Es para mí un gusto entregar el presente reconocimiento al club latino por el esfuerzo hecho en la cancha. Así que los animamos para que sigan adelante, cosechando más triunfos para el lugar que representan. Así que Dios los bendiga y disfrúchen. Fuertes aplausos entonces para el equipo que en esta ocasión ocupa la segunda posición de la categoría C. Y ahora vamos a premiar a los campeones, que suena la música, la música de los campeones, porque vamos a premiar a Real Cojón, por favor, a la representante de Real Cojón, para hacer entrega del trofeo que les acredita como los campeones de la categoría C. ¡Gracias! Gracias.